Hola a todos, yo soy K2 Luxury Record Design y te voy a enseñar como hacer una cabeza de bismigo totalmente comestible recuerda que todos los procesos que vas a ver de aquí en adelante van a estar totalmente explicados e individualmente en el canal de Youtube lo primero que vamos a hacer es hacer una cabeza de rosa inflado con bombones vas a tratar de dar la forma y las vas a cubrir después con ganache una vez que esta seca le vas a insertar en un palito para empezar a moldear o lo puedes hacer sin el palito le vas a poner encima que es el chocolate para modelar y le empiezas a dar la forma y posteriormente ya se está con chocolate para modelar blanco le vas a hacer los ojos después lo vas a cubrir con fondant y le vas a empezar a dar detalles al rostro le vas a insertar los ojos ya sea pintados o con impresión comestible en esta parte yo estoy pintando detalles pero resulta que para esta cabeza yo tuve que corregirlo tres veces porque no me quedó de la tonalidad que yo deseaba entonces la primera vez que lo hice lo hice con la pistola de aerosol y me quedó demasiado naranja entonces tuve que corregirlo y corregirlo pero la manera que tú tienes que aplicar es casi seco el pincel para dar los detalles y que se vea más real y no se moje y no pase eso que estaba viendo en mi cabeza lo que pasó es que cuando tú lo empiezas a pintar y está muy mojado se empieza a quitar el detalle que hayas pintado en aerosol anteriormente entonces lo que tienes que hacer es o pintar con pintura en polvo o que esté súper 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 casi seco el pincel así es como vamos a pintar ahí está pintado con aerosol ahí empecé a dar más detalles pero me quedó muy muy oscura entonces lo tuve que corregir otra vez y ahí ya le he aplicado una capa de fondant ligeramente del color de carne para pintar menos ahí lo corregí otra vez le puse el cabello modelado y después lo inserté de tirita en tirita de la tonelada del cabello si quieres saber cómo pintar no te pierdes mis otros videos en youtube búscame para explicarte el proceso de cómo se hace cada cosa espero que te haya gustado esta cabeza mi explicada y que te haya gustado que es totalmente como estilo pero te suscribas a mi canal de youtube y no se te olvide buscarme en mis otras redes sociales y yo soy Dani Cuevas y esto es Amacate 2 Deluxe or Baker Design bye